¿Vamos con esa? Vamos, dice, yo digo, vamos. Yo toco el piano y si me ven levitar, los dedos los dejo las teclas, ¿eh? ¡Juan Fuentes, señores! Cuando vivo solo sueño un horizonte, falto de palabras Y en las sombras y entre luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí, aquí Tú, en tu mundo, separado del mío, por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera Que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Para vivir con los dos por ti Volaré Por cielos y más Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo yo viviré por ti Volaré Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo yo viviré por ti Volaré 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 Volaré